...lo que había visto y por lo que me faltaba ver. Esperaba ver en cualquier momento imágenes de Lina. Esperaba que ella no creyera en el montaje. Pero cuando la vi, mi corazón se rompió en mil pedazos. De verdad, yo no sé cómo puede ser esto. ¿Y usted, don Bernardo? No ha dicho nada, ¿cómo vio todo? ¿Quiere que le diga la verdad? Eso me pareció muy aburrido. ¿Quién organizó los entierros? La fiscalía se encargó de todo. Claro, ya me lo imaginaba. Es que a ustedes los empleados públicos les falta salsa. Hay que meterle un poquito de sabor, de picante, de ritmo. ¿A qué se refiere? A que haya música, un discurso bien sentido. Comida. Ah, y eso sí, traguito para bajar la pena. Mire, la próxima vez, contrátenme a mí, que yo sí les organizo una cosa, pero bien sentida. No creo que tengamos un caso como este otra vez. Ustedes a nosotros nos prometieron una platica, ¿cierto? Un plante. Pues, mire, yo le aseguro que con eso voy a cambiar la historia de los entierros en este país. ¿Qué le pasa a mi bandicita? ¿Usted sabe yo por qué me dejé maltratar tanto del queso? ¿Por qué siempre volvía con él aunque me cascara? No. No, la verdad, yo nunca entendí eso. ¿Por qué? Porque siempre pensaba en la gente que necesitaba el dinero que me daba queso. Yo le pagué la universidad a medio barrio, Bernardo. Yo le di de comer a mucha gente. A toda mi familia, a mis tíos, a mis primas, a mucha gente. Si vio, no le derramaron ni una lágrima. Pero eso sí, cuando llegaba al barrio se armaba tremenda rumba. Usted no sabe cómo me duele que me paguen de esta manera. Tranquila, Vandecita. Tranquila, que ahora sí ya tiene quien la cuide y quien la llore. ¿Sabe qué me duele? Pensar que me humillé para nada. Yo le vendí mi juventud al queso. Para nada, Bernardo. Por nada. Por nada. Sígueme, amorcito. Ay, qué bueno que me llevaste donde el doctor Morales. De verdad, me siento mucho mejor. ¿Y ahora qué pasó? No sé. Pero en todo caso, nada malo, mi amor. Pero, venga, que le quiero botar. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Qué pasa? Ya, Karen, niña, déjame ver por qué días que se le va a fundir lo que le queda el cerebro. Más bien, échale carcumen. A ver, ¿cómo es que van a encontrar al Tres Bolas? ¿Tres Bolas? ¿Y ese andará suelto? Claro que andará suelto. Me ve que estaba de viaje y yo estoy seguro que no lo cogieron. Y cuando lo encuentre, díganle que se consiga todo lo que han publicado acerca de la tira cómica esa de los cocodrilos. Que se averigüe quién cayó, quién habló, qué dicen de los otros. ¡Todo! ¡Quiero saberlo todo! Porque voy a empezar a cobrarle la que me hicieron. Voy a empezar a volar pedazos de sapo para cualquier lado aquí. Ay, si toca es como echar teléfono. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿No tiene un teléfono ahí? Ni siquiera debe estar pinchado. Vaya, llame. Ay, sí, señorita. ¿Por favor, me puede mandar una línea? No, para llamar. ¿Pero qué han encontrado? Pues, no me han dicho mucho y tampoco creo que me lo puedan decir. También están cotejando toda la información que su papá les dio y las declaraciones de los detenidos. Es que me parece increíble, doctora, que alias el que es, se les haya esfumado así. De toda esa gente que cayó en el operativo, nadie ha hablado, nadie ha dicho nada. A ver, Santiago, usted se sometió a un programa de protección básicamente porque confía en la justicia nuestra, ¿sí o no? No, 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 no se equivoca. Yo confiaba en esa justicia. Yo confiaba en que lo iban a detener. Yo confiaba en que iban a desmantelar a toda esa organización. Y confiaba en que le iban a dar una versión lógica a las personas que preguntaran por nosotros sobre lo que pasó. Pero como ve, está un poco difícil creer en estos momentos. Yo sé que toda esa historia de los cocodrilos no fue la más acertada. ¿Pero qué más da? ¿Usted vino aquí sabiendo que iba a cambiar de vida, que era un borrón y cuenta nueva? ¿No cree que es mejor que lo crean muerto? O dígame, ¿usted en el fondo pensaba que esto iba a ser una anécdota en su vida? ¿Que esto en un par de días o en un par de semanas iba a ser igual? Santiago, métase en la cabeza y por favor ayúdeme a que toda su familia lo entienda. Esto no tiene reversa. Cuénteme ya, ¿qué pasó? Me estoy muriendo de la curiosidad. Pero estoy sintiendo algo. ¡Por fin! ¿Sabe qué sentía ya en ese consultorio al que me llevó mi mamá para que se me quitara la depresión? ¿Qué? Santiago no está muerto. No, Lina. Lina está loca, nosotras estuvimos en el funeral. Pero usted sabe que yo no me equivoco cuando siento esas cosas. Santiago está vivo. Si me dicen lo contrario me lo van a tener que comprobar entonces. Bueno, ¿y cómo se lo van a comprobar? Pues si es cierto que entraron los restos de Santiago. Ay no, Lina, está loca, ¿cómo que quiere verlo? Eso suena horrible. Bueno, usted estudió derecho, ¿no? Sí. ¿A usted no le parece muy rebuscado ese cuento de los cocodrilos? Bueno, pues sí suena rebuscado, pero ¿quién se va a inventar una cosa así? Santiago me dijo que el papá tenía un problema con la fiscalía. Él me iba a contar bien el día del matrimonio y nunca llegó. Esa gente no lo dejó, estoy segura. ¿Y qué va a hacer entonces? Voy a pedir la exhumación del cadáver. Ay no, Lina, ¿se chifló? Bueno, no es tan terrible ver, pero pues no es el primer muerto que vaya a ver. A Santiago lo conocí entre cadáveres. No, 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 no. Bueno, ¿dónde va? ¿Qué va a hacer? Pues yo voy a ir a la fiscalía. Yo quiero que me muestren el cuerpo de Santiago. Viene conmigo. ¡Gracias! Gracias por ver el video